Música Buenas noches amigos, ya estoy nuevamente en tu casita invadiendo tu privacidad y hacerte un poquito de compañía y esta semana que celebramos el Día de la Madre a nivel mundial quiero dedicarle mi poema con mucho cariño para ustedes madrecitas que están en sintonía de caras de la cultura Música maestro por favor Madre, con intenso dolor me alumbraste deshojaste mi llanto noche tras noche dándome enecta de tu amor vigilabas mis pasos ingenuos cuando pum, me caí me levantabas con pétalos de ternura y canción de esa más sana corazón ahora luce en vuestra can elegante el secreto de tu amor maternal feliz día de la madre madrecita, lindas feliz día, muchas gracias gracias Música Música Música